Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Perú. Daniel Urresti aplaude al presidente Martín Vizcarra. Es la primera vez que un presidente critica frontalmente a las AFP. Vamos a ver este video para que te enteres de todos los detalles. El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció que, pasada la emergencia sanitaria, se realizará una reforma integral del sistema privado de pensiones. A través de su cuenta de Twitter, Daniel Urresti no dudó en aplaudir las declaraciones del jefe de Estado. Es la primera vez que un presidente de la República critica frontalmente a las AFP. Han tenido un comportamiento que nosotros, como la mayoría de la población, rechaza. Anuncia reforma integral. Lo venimos pidiendo hace tiempo. Bien, Martín Vizcarra, escribió Daniel Urresti en Twitter. Asimismo, sobre la propuesta de legislativa, señaló, las AFP nunca pierden. Por eso el legislativo y el ejecutivo han llevado un acuerdo para la reorganización real, a futuro, de las AFP y la ONP, ya que ninguna de ellas asegura una pensión digna para sobrevivir. Ayer la Junta de Portavoces del Congreso de la República ha aprobado un dictamen que permite retirar otro monto a los aportantes de las AFP. Nosotros, como hemos dicho, respetamos a los poderes del Estado, al poder legislativo, pero les pedimos con mucha humildad, les pedimos con mucha sinceridad. Ayúdenos, todos, también el Congreso, a superar esta situación. Nadie se esperaba esto. Después que Urresti días previos estaba en contra de las medidas de Vizcarra, parece ser que no pudo evitar estar de acuerdo con él. ¿Crees que ahora trabaje de la mano de Vizcarra en contra de las AFP? ¿Te parece que solo lo dijo para llevar la fiesta en paz con el presidente o tendrá un plan bajo la manga? Deja tus opiniones en la parte de abajo. No olvides suscribirte, darle like y compartir. Y recuerda, quédate en casa. ¡Hasta luego!